¡Arriba! ¡Arriba! Ahora te detrás un poco más. ¡Arriba! El calor de tu sonrisa y no me llamo a tesorizar. Si te sientes bien con la vida de una salida ya necesitas para entregarte, por siempre siempre ríos, temor, por eso mía te brigo de cada pena y a una muerte y a una maldita. Si no lo ignora si no lo deja Es el camino rumbo de las balas, así que siempre tienes confianza en el amor de verdad Como la luna y las estrellas, el camino de corazón y si tú pasas y lo recorres A ver de sentir esa pasión, dame amor, dame la vida, para ser la presión común Dame el calor de tu sonrisa, y lo viví más de sobreval Como la luna y las estrellas, el camino de corazón y si tú pasas y lo recorres A ver de sentir esa pasión, dame el amor, dame la vida, para ser la presión común Dame el calor de tu sonrisa, y lo viví más de sobreval ¡Viva, güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dame el amor, dame la vida, dame el calor de tu sonrisa, y la misma de soledad. A ver, ¿lo siento? El grano con incendencia que fue en el amor, no te pierdas, ve con tu calor, como la luna y la llena. En el camino del corazón, mi chico, acá si lo reformes, a mí se tendría la pasión. Dame el amor, dame la vida, dame el calor de tu sonrisa, y la misma de soledad. Como la luna y la llena, en el camino del corazón, mi chico, acá si lo reformes, a mí se tendría la pasión. Dame el amor, dame la vida, dame el calor de tu sonrisa, y la misma de soledad. ¡Eso! ¡No se ven en estos teclados! ¡No se ven en estos teclados! Dame el amor, dame la vida, dame el calor de tu sonrisa, y la misma de soledad. Como la luna y la llena, en el camino del corazón, mi chico, acá si lo recorres, a mí se tendría la pasión. Dame el amor, dame la vida, dame el calor de tu sonrisa, y la misma de soledad. ¡Se termina! ¡Se termina!